En estas fechas se está procurando llenar las vacantes de profesores bilingües en las provincias de Morona, Santiago, Cañar y Azuay. Esto se está llevando a efecto a través del concurso Quiero Ser Maestro. El cronograma está ya avanzado, informó el director zonal 6 de Educación Intercultural Bilingüe. En realidad el concurso Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe 1 es para las vacantes que existen en las instituciones educativas bilingües de la zona 6. Significa que están en los centros Chuar, Achuar y Quichuas, exclusivamente de la provincia de Cañar y Azuay. Este proceso se inició en el mes de octubre con las evaluaciones de razonamiento verbal, razonamiento lógico. Y el siguiente proceso fue también las evaluaciones de personalidad y el último proceso que se hizo en enero, la evaluación en conocimientos específicos. En este momento inicia un nuevo proceso. Todos quienes han cumplido con el puntaje requerido en estas tres evaluaciones pasan a la parte de la evaluación práctica. Entonces ahí deben inscribirse aquellos que ya son elegibles y que han sacado el puntaje requerido. Luego de la inscripción vendrá la evaluación práctica que está destinada para el 5 al 9 de abril. Y finalmente los que pasen a esas pruebas tendrán la fase de postulación del 19 al 28 de abril. Y finalmente se publicarán los resultados de los ganadores en el mes de mayo, el 5 de mayo del 2021. Así está el proceso del Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe 1 que se desarrolla a nivel del país. Son 435 vacantes, especificó la autoridad educativa. Son de las tres provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Contamos con 435 vacantes. Indicó que para nuevos aspirantes habría la opción de participar bajo estos requisitos. A estas alturas aquellos que sean elegibles de otros procesos, de otros concursos que se hicieron anteriormente, pueden inscribirse siempre y cuando tengan la elegibilidad y también que cuenten con el certificado de suficiencia lingüística. Eso es lo básico también porque van a entidades bilingües que manejan el idioma achuar, en unos casos el idioma achuar y el idioma quichua en las dos provincias de Cañar y Azuay. Los otros requisitos a cumplir son... Otros requisitos son, por ejemplo, ser ciudadano. Aquellos que son también residentes por cinco años, pero que estén residiendo legalmente, pueden también postularse. Pueden ser el título del tercer nivel, no estar en curso el sumario administrativo, no ser sancionado, en fin. Todos esos requisitos tienen que cumplir los aspirantes a ingresar al sistema bilingüe como docentes. Los elegidos del concurso Quiero Ser Maestro se enrolarían al magisterio. El próximo año lectivo concluyó explicando... Este año ya no, porque ya estamos yendo a concluir el año lectivo y el concurso finaliza en el mes de mayo, más o menos el 5 de mayo se publican los resultados. Ahí vendrán la etapa de solicitudes para la recalificación, aquellos que no estén de acuerdo, entonces eso va a coger un poco de tiempo. Y yo estimo que en julio y agosto se extenderán las acciones de personal. Entonces, para el siguiente año ya estarán los nuevos profesores que ganen este concurso. Es la primera vez que se ha logrado hacer el concurso que estamos llevándolo a nivel de instituciones bilingües, ¿no? Y una cosa importante es que los docentes que entren a trabajar, sean del lugar o que vengan de afuera, tienen que dominar la lengua de la nacionalidad respectiva. Aquí en la zona 6 tenemos la lengua chuar, la lengua chuar y la lengua quichua. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago. Gracias. 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 Gracias.